Hola, buenas tardes, acá estoy en esta tarde lluviosa con este cuadro nuevo de una planta carnívora, de flores carnívoras y también con bocas, con ojos, este es el boceto, y bueno, ya hice todo el dibujo, borré toda la grilla, hice el dibujo y me quedo muy parecido al boceto, usé dos tipos de boceto, el cuadrito, que lo tengo acá en el original, y también una foto del cuadrito en la pantalla de la computadora, donde le agregué una grilla y así pude usar una grilla digital, digamos, para no tener que poner una grilla en el original, el cuadrito original. Bueno, ya tengo que empezar a pintar, lo que primero voy a hacer es, son distintos tipos de celestes, que son los del fondo, todos estos celestes, que casi que no llevan ninguno para el blanco, entonces, lo que voy a hacer es empezar a manchar, para eso preparé varios blancos, acá tengo la paleta, tengo dos azules y distintos blancos, que bueno, los voy a ir agregando, la idea es empezar a manchar todo el cuadro, es un cuadro que va a ser fácil de cristal, porque no tiene mucho detalle, es todo un fondo celeste, medio celestón, y después, más que todo, después es todo un grafismo, que es la planta, que es como una especie de dibujo, porque más que todo son los tallos, que son como una especie de dibujo, de dibujo. Tiene algo que ver con el graffiti, es un expresionismo muy rabioso el que estoy haciendo, un poco derivando de los personajes del 25 de mayo, tranquilamente podría haber sido un personaje del 25 de mayo, de hecho hay un 25 de mayo que yo lo hago digital, que pongo algunas plantas carnívoras dentro de la gente, así digamos, con la gente, con la intelectual. A partir de este tipo de dibujo, quizás haga un nuevo 25 de mayo, tengo que hacer, a ver, se me ocurrió recién, tengo que hacer el boceto, la idea es hacer un boceto, podría ser un nuevo 25 de mayo, pero haciendo una variación del que hice Gogi, el que hice este mes, quiero decir, este mes yo hice un 25 de mayo a partir de un cuadro que tiene 20 años. Bueno, con ese mismo estilo, estoy haciendo las plantas carnívoras de alguna forma, por algo volví a hacer 25 de mayo, porque hay una conexión estilística entre ese tipo de caricatura de gente del barrio, que hacía hace 20 años, y estas plantas, pero sería interesante hacer un 25 de mayo con plantas carnívoras, con gente así, con estos ojos, con esta... muy, 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 digamos, mucho más exagerado la ruptura, la ruptura formal. Vamos a ver si lo hago. Bueno, ahora tengo que pintar todo de celeste, voy a tratar de hacer ese mismo celeste, acá hay un celeste más oscuro, por ejemplo, en los bordes hay un celeste más oscuro. Voy a intentar hacer, digamos, una pintura que tiene mucha mancha, tiene mucha mancha de agua, de acuarela, mancha de espátula, así que bueno, voy a ver si puedo repetir eso, este tipo de cuadro que tiene mucha mancha, está muy manchado, pero se crea una atmósfera esa mancha, voy a ver si lo puedo repetir. Y bueno, también, recién resolví hacer bocetos para el 25 de mayo, un nuevo 25 de mayo, pero esta vez mucho más expresionista, mucho más exagerada la ruptura formal. Puede ser un 25 de mayo, puede ser también una tribuna de fútbol, vamos a ver que, voy a empezar a dibujar, ahora en un rato, y vamos a ver que, para donde va la cosa, puede ser los dos, 25 de mayo y una tribuna. Bueno, sigo pintando y después muestro otro video de cómo va la flor de carnívoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!